va a ser el ingreso, miren vamos a estar, que hay un orden a seguir, verdad, según la posición, pero vamos, verdad, en básica, sí, en estos momentos nos va a hacer el enorme favor, verdad, muchas gracias maestro por estar atento ya con sus alumnos, así debe de ser, dando el ejemplo, los demás se nos están durmiendo, de acuerdo, porque estamos llamando a varios que no dan luces, de acuerdo, si no pasan en la posición que les toca, son penalizados, ok, vamos en estos momentos, ingresa a la pista, la notificación San Alfonso, un excelente banda musical de acá del municipio de Tamanique, el cual, verdad, pues orgullosamente el departamento de la libertad, su maestro ya a cargo de este excelente proyecto, el cual, pues, verdad, abre las puertas para todas estas bellezas que hacen gala de sus habilidades, de sus destrezas, aquí me tapan también al jurado, niños de pancarta, me tapan al jurado y me tapan transmisión, lo lamento mucho, de acuerdo, ahí pues, verdad, ahí con las disculpas del caso, ok, ya en estos momentos en pista, se encuentra en categoría básica, centro escolar de notificación San Alfonso, primer sespa, sí, a las páginas, por favorcito, verdad, a quienes están dándole cobertura a los medios de comunicación, entendemos que hay que tomar fotos, videos, pero me tapan al jurado, y ellos tienen que ver la parte de impacto visual, tienen que también ver, verdad. Decpla la aproximación de la demanda de la música, el Merci Analytic� se saluda. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.